¿Qué os parece la nueva imagen de Café La Lola? A mí me encanta, es perfecto desde el primer café de la mañana hasta la última copa... ...un ambiente tan acogedor que lo hace único y especial. Gracias Yolanda por tu recomendación, este fin de semana... ...todos al Café La Lola. Hoy nos encontramos en Torrecilla de Alcañez, bajo su monumental Torre de la Iglesia. ¿Qué tal, cómo están? Estrenamos mes, estrenamos mes de julio... ...el más seco de todo el año, en todo el Bajo Aragón histórico... ...y lo vamos a hacer con temperaturas elevadas. Atención todavía esta próxima tarde porque se van a repetir esas tormentas... ...que estos pasados días nos han afectado... ...y mañana del mismo modo pueden volver a crecer nubes de evolución... ...pero ya pensamos que mañana la inestabilidad... ...se centrará en lugares más concretos. Las temperaturas van a seguir bastante altas... ...y mañana, eso sí, subirán de manera ligera. El domingo, el domingo desaparecerá esa inestabilidad... ...probablemente no tengamos tormentas... ...o puede ser que puntualmente en las sierras del Maestrazgo... ...y la noticia será otra, el ascenso de temperaturas va a hacer mucho calor... ...el domingo se van a llegar probablemente e incluso superar los 35 grados... ...en localidades como Íjar, Caspe y Alcañiz... ...eso sí, como digo, sin riesgo de precipitaciones. Y para finalizar hacemos referencia, como hemos dicho, a este mes seco... ...en el Bajo Aragón histórico, despidiéndonos con el refrán que dice... ...por mucho que quiera ser, en julio poco ha de llover... ...que pasen un feliz fin de semana. Ven a conocer la nueva imagen de Café La Lola... ...te atrapará Café La Lola.